Que nos espera en el nuevo episodio de, Esposo con esposas. En primer lugar, no olvides darle me gusta a nuestro video. Esta victoria, después de todo lo que le ha pasado, tiene razón. El Kirill no puede ser más estúpido. El mal escritor la hizo muy penosa, hasta coraje da que le dicen que ha cambiado y ella responde que la cárcel lo hizo, pero sigue metiendo las patas, las manos. Ojalá y si haga lo que dice ser, inteligente, porque hasta el momento no se le ha dado eso. Te pasa por confiar en todos los que se te acercan. ¿Cómo va a venir una persona a mí hablarme con confianza cuando no lo conozco? Y ella, viendo todo lo que su esposo es capaz de hacer, despierta. Victoria, Andrey, este detective es genial. Creo que será su verdadero amor. Esta mujer no cambia. ¿Cómo no se da cuenta de nada? Ni la cárcel le sirvió para desconfiar. Habla con cualquiera, sabiendo cómo es su exmarido, un psicópata delincuente. Cuando Angélica se dé cuenta de que Kirill la engaña con la secretaria, se va a armar un problemón. Pues se va a desengañar de que Kirill no quiere a nadie. Bahíque vivía en una pequeña ciudad y, como todas las chicas, soñaba con casarse con alguien exitoso, hermoso y rico. Y Bahíque lo consiguió. Kirill llegó de la capital, tenía su propio negocio y estaba listo para hacer todo por su novia. Los enamorados tuvieron una linda boda, se mudaron a una gran casa en la capital y tuvieron dos hijos. La vida de Bahíque era como un sueño, pero le tocó despertarse y descubrir todo el horror que escondía su marido. Nuestro video de, esposo con esposas, terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.